¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la visión semanal de Serenity Markets! Donde repasaremos los puntos más importantes de la semana pasada y también tocaremos lo más importante que esperamos para esta nueva semana. Recordemos que es una semana donde el cambio de hora influye, sobre todo aquí en España. Ahora mismo la diferencia horaria entre España y Nueva York es de 5 horas como normalmente es de 6. Habrá un cambio de hora la próxima semana y eso lo dejará todo, volverá a la normalidad. Vamos a comenzar comentando temporadas resultados. Recordemos que la semana pasada tuvimos resultados de Microsoft, tuvimos resultados de Google, tuvimos resultados también de MetaPlataforms. Tuvimos resultados de bastantes compañías de las llamadas Big Seven que al final hicieron o tumbaron un poco al S&P 500 y al Nasdaq durante la semana. Y luego el remate final vino el viernes con ese pánico debido a posibles invasiones de Israel a Gaza. Pero vamos a echar un vistazo a la situación de los resultados empresariales. El 78% de las empresas de S&P 500 que han informado han batido las estimaciones de beneficios por acción frente al 76% de media. Es decir, hay más compañías que han superado el IPS. El crecimiento de los beneficios por acción de estas empresas es del 12% interanual, sorprendiendo positivamente en un 8% de media. El 56% de las empresas que han presentado información han superado las estimaciones de beneficios en más de un dólar por acción. Solo el 10% de las empresas han incumplido las estimaciones, menos que la media histórica. En cuanto a los ingresos, sin embargo, solo el 48% de las empresas superan las estimaciones de venta, muy por debajo de la media reciente. Es decir, se superan beneficios por acción pero no se están superando ingresos. El crecimiento global de los ingresos es del más 4% interanual, sorprendiendo positivamente en un 1%. A nivel sectorial, energía y materiales registran un crecimiento negativo. Fijaos que si nos vamos a ver por sectores, 8 de los 11 sectores están registrando un crecimiento saludable de los beneficios, mientras que los sectores de materias primas e inmobiliarios se mantienen planos o bajan en términos interanuales. Lo que sí que se está viendo también en esta temporada de resultados es que se castigan más los malos resultados de los que se premian los buenos resultados. Eso también está afectando y está lastrando mucho. Tenemos por ejemplo los resultados de Meta Plataforms. Fijaos que si nos vamos al gráfico de Meta, vemos como los resultados sorprendieron al alza en un 20% en los IPS y en un 1,69% en los beneficios. Y tras la presentación, al día siguiente, el valor cayó un 3,73% y llegó a caer más de un 6%. Si vemos o si indagamos un poco en los resultados de Meta, sí que es cierto que lo que afectó bastante fue sobre todo esa reducción de CAPEX en inteligencia artificial que se interpretó como una caída de la demanda y eso también afectó a NVIDIA. Fijaos que el jueves caía más de un 3,48%. Prácticamente caía lo mismo que Meta Plataforms. También presentó resultados Microsoft durante esta semana. Fijaos que sorprendió también al alza tanto en beneficios con un 12% más como en ingresos con un 3,66% más. Y arrancó al alza pero sí que es cierto que luego durante la semana con el pesimismo que se situaba alrededor de las Big 7, de las 7 magníficas, finalmente acabó más bien a la baja. Y es que si nos vamos a ver el S&P 500, por hacer un repaso también ya que estamos en el gráfico, vemos como el S&P 500 se encuentra por debajo de la media de 200 sesiones, se encuentra por debajo también del nivel de los 4.200 niveles, tanto medias como soportes, muy muy relevantes y que podían funcionar como zona de soporte o como zona de inicio de ese rebote, de ese inicio de rally de fin de año. Durante este fin de semana sí que es cierto que el paper de Harnet lo dejaba bastante claro que nos indicaba que una posible zona sería la media de 200 semanas. Desde mi punto de vista tenemos un nivel muy importante por encima que son los 4.050 y que a priori podrían funcionar bastante bien como soporte, niveles muy importantes también mencionados por casas de análisis, por CTA y por tanto ese nivel estaría antes desde mi punto de vista. Sí que es cierto que sobre todo las 7 magníficas, por así llamarlo, están cerquita de niveles de soporte relevantes. Fijaos como Apple el viernes cerró en un nivel de soporte muy importante, se encuentra por debajo de media de 200. Fijaos como Microsoft también tiene la media de 50 sesiones por ahí que en estos momentos está funcionando bastante bien. Amazon, fijaos que no pudo romper o de momento no puede con la media de 50 sesiones y sí que es cierto que los resultados lo impulsaron al alza el jueves ya que presentó un EPS, un beneficio por acción bastante sorprendente pese a que la AWS, el Cloud, se mantuvo un poco en la línea de esperado pero antes de eso se encontraba en media de 200 sesiones también en soportes muy relevantes. Desde NVIDIA lo mismo, NVIDIA se encuentra en nivel de soporte muy importante, los 400 dólares y se encuentra puntito de activar un hombro cabeza a hombro que puede llevarle hasta zonas de 326 incluso por debajo de la media de 200 sesiones. Por tanto vemos como los 7 magníficos, fijaos Google también en niveles de 122, Meta en niveles de 290 y Tesla también perdiendo media de 200 sesiones y en dirección a 278 que en el día de hoy, lunes 30 de octubre, está perdiendo los 200 dólares. Vemos a las 7 magníficas en niveles de soporte muy importantes que en caso de que continúen a la baja podrían activar nuevos impulsos bajistas que hagan a la S&P 500 corregir algo más incluso hasta ese nivel de media de 200 semanas que comentaba Harnett. Como digo, niveles muy importantes también por el medio, es 4050, veremos si hay rebotes en las 7 magníficas sobre todo durante esta semana que tenemos resultados de Apple que ya sabéis que es la compañía con mayor ponderación en el S&P 500 y por tanto los resultados de esta compañía serán muy relevantes así también como decisiones de tipo de la Reserva Federal, comentarios que pueden ser relevantes. Fijaos que si continuamos un poco por lo más importante que ha sucedido durante la semana me gusta mucho comentar el fin de semana los fondos monetarios, la entrada a los fondos monetarios y las salidas bancarias porque nos da un poco visión de la situación de la banca que fue la última gran crisis que afectó al mercado. Fijaos que los fondos monetarios, fijaos que después de las salidas masivas de la semana pasada en los fondos monetarios que fueron las mayores desde el año 2008 sí que es cierto que evidentemente las entradas también han sido muy masivas durante esta última semana se han vuelto a recuperar estas entradas es decir hubo unas grandes salidas, también coincidía con pago de impuestos por tanto a partir de ahí estamos viendo entradas de nuevo. Los depósitos bancarios totales también se desplomaron fijaos que al ritmo más alto desde marzo, desde la quiebra de Silicon Valley Bank y el nivel vuelve al nivel más bajo desde junio, el nivel de los depósitos bancarios. Ojo con esto porque estamos viendo salidas masivas que vienen sobre todo de la banca regional fijaos que si nos vamos a ver el ETF de los bancos regionales se encuentra por debajo incluso de la primera parada de marzo de 2023 y nos iríamos ya a niveles de abril-mayo del año 2023 cuando la sangre corría por los bancos regionales y las adquisiciones bancarias estaban en nuestro plato prácticamente cada día. Con respecto a la situación de los bancos regionales hay que ser conscientes de que por ejemplo los resultados de JP Morgan de Bank of America mostraban unas pérdidas masivas en la cesta, en la sección de inversiones hasta obtener rentabilidad. Las pérdidas ahí eran masivas por la caída que estaban teniendo los bonos. ¿Qué sucede? Que si eres un gran banco y tienes liquidez no hay problema pero si eres un banco pequeñito y tienes que hacer frente a estas salidas bancarias y te ves obligado a vender estos activos para poder pagarlos pues ahí es cuando está el problema porque ves que esos activos ya no valen nada y quizás eres ilíquido e insolvente y no puedes hacer frente a esos pagos. Por tanto, las adquisiciones bancarias vienen muy bien a los grandes bancos porque pueden hacer frente a estas salidas de depósitos de los pequeños bancos y se quedan con esos activos a precio de coste que pueden obtener rentabilidades, obtener beneficios cuando llegue el vencimiento de la rentabilidad. Fijaros que el balance de la reserva federal sigue contrayéndose. Esto evidentemente también es un lastre para el mercado en estos momentos. Ya sabéis la típica gráfica de cómo sube el S&P 500 cuando se expande el balance de la reserva federal. Cuando hay inyecciones de liquidez, ese dinero termina yendo a la renta variable y evidentemente cuando se está contrayendo el balance, sobre todo por el QT, fijaos que el QT continúa con 18.000 millones de dólares en ventas de valores la semana pasada hasta su nivel más bajo desde junio del año 2021. Pues esto al final termina lastrando al mercado. Y una semana más, evidentemente, las salidas bancarias y los bancos regionales pueden seguir sobreviviendo gracias al servicio de financiación bancaria de emergencia que se encuentra en niveles récord de 109.000 millones y que está salvaguardando a que los bancos regionales no se vean de una manera drástica insolventes. Y por último, antes de pasar ya a un repaso de lo que podemos esperar durante esta semana, hay que hablar de la situación del Banco de Japón. Mañana habrá una reunión de decisión de tipos de interés. Se espera que los tipos de interés se mantengan en el menos 0,1. Pero sí que es cierto que se puede o están sonando rumores, sobre todo los ha informado Nikkei, un medio japonés, que dice que el Banco de Japón puede modificar su curva, el control de la curva de rendimientos. Y puede hacerlo de diversas maneras. Uno, aumentando el límite superior hasta el 1,25. Dos, aumentando el límite hasta el 1,5. Eliminar el límite suave de más o menos 50 puntos básicos y modificar el método operativo mediante el cual se defiende el límite duro del 1%. Es decir, que no haya un límite del 1%, sino que haya un límite flexible del 1%, como se hizo en el 0,5% y fijaros que ya estamos en el 0,9%. O la eliminación completa de esta curva de rendimientos. Vamos a comentar un poco la situación del Banco de Japón y esta situación tan curiosa de los rendimientos. La inflación de Tokio y la inflación de Japón se encuentra prácticamente lleva ya dos años por encima de ese objetivo del 2% que tienen todos los bancos centrales y que tiene también el Banco de Japón. Al mantenerse esta inflación durante tanto tiempo por encima de estos niveles objetivo, los inversores están vendiendo bonos porque están apostando a que habrá un endurecimiento de la política monetaria. Esto está haciendo, esto está presionando los rendimientos al alza y tuvieron que quitar el límite al 0,5% porque evidentemente los inversores seguían vendiendo bonos y eso iba a provocar unas compras masivas por parte del Banco de Japón para que se mantuviera por debajo del 0,5% que iban a debilitar muchísimo más. Se cambió y se puso el límite flexible en el 0,5% y se permite hasta el 1%, pero sí que es cierto que entre el 0,5% y el 1% hay compras para tratar de bajar los rendimientos a la baja. Estas compras no dan para mucho y en estos momentos ya se encuentran al 0,9%. ¿Y qué pasa? Que estas compras para tratar de controlar lo que hacen es debilitar al yen frente al dólar que en estos momentos se encuentra muy cerquita a ese nivel 150 de intervención. Ese nivel se trata de comprar yenes y vender dólares para tratar de fortalecer tu moneda. Por tanto, estás haciendo políticas totalmente contrarias en un lado y en otro debido al intervencionismo del Banco de Japón en estos mercados que al final no llevan a ningún lado. Por tanto, ahora en estos momentos está el rumor de que se puede eliminar este control de la curva de rendimiento y eso está fortaleciendo al yen que ha caído por debajo de 149 frente al dólar, el par dólar-yen. Veremos hacia dónde va todo esto, pero evidentemente mayor presión al alza para los rendimientos japoneses también impulsa al alza los rendimientos a 10 años de los bonos del Tesoro Americanos y eso evidentemente lastra al final la renta variable americana. Así que veremos mañana la decisión de tipos del Banco de Japón esta madrugada. ¿Qué ocurre? Quizás cuando esté publicado este vídeo ya sabremos un poco el desenlace, pero sin duda la explicación que acabo de hacer sigue siendo válida en función de lo que ocurra. Más cosillas que tenemos para esta semana. Fijaos que tenemos también datos muy importantes en China con PMI manufacturero tanto Kaixin como el que nos da el gobierno chino. Se esperan datos ligeramente superiores a los del mes pasado y por encima del 50, es decir, en expansión. Veremos a ver qué tal, sobre todo tras los estímulos masivos de la semana pasada. El martes tenemos esta madrugada la decisión de tipos de Japón. En la Eurozona hemos tenido en el día de hoy PIB alemán que se ha mostrado por debajo del 0%, en menos 0,1%. También hemos tenido inflación tanto alemana como española que de momento ha salido algo mejor de lo esperado. Y el martes tendremos el PIB de la Eurozona. En Reino Unido tendremos el jueves decisión de tipos de interés que se espera que se mantengan. Y en Estados Unidos tenemos semana bastante fuerte porque tenemos ISM manufacturero el miércoles, ISM de servicios el viernes. Tendremos datos de empleo también, tanto ofertas de empleo el miércoles como datos de la consultora ADP el jueves, como datos de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo el viernes. Y también tenemos resultados, sobre todo marcando Apple el jueves, pero también tenemos AMD el martes. Tendremos Palantir, Shopify también el jueves previo a la apertura de sesión. Por tanto, es una semana cargada de datos relevantes y de análisis aquí en CD&D Markets. Nos vemos, chao.